días feliz miércoles hoy se me antojó hacer un caldito de pescado y ya tenemos los vegetales aquí le puse calabaza, chayote, zanahoria, hojas de char, jengibre, epazote le clicué un poquito de un chile guajillo, le hice jitomate y cebolla y le puse sazonador un poquito de sazonador con un poquito de sal y ya estamos a punto de ponerle el pescado y los camarones así que pues aquí tenemos nuestro caldito que vamos a deleitarnos hoy día miércoles solo vamos a esperar que esté de hierba con los camarones y el pescado y bueno aquí les muestro cómo quedó nuestro caldo de camarones y pescado, riquísimo